Oh, Dios mío. que nos están matando estos malditos aquí. Vi, por favor, ten mucho cuidado, porque allá andan unos malditos chavistas le andan metiendo tiros a todo el mundo y mataron a uno de los muchachos a la quince, marico. Lo acabo de ver morir, huevón. Lo acabo de ver morir, chamo. Qué arrecho. Si eso no es una violación completa de todo el derecho humano que se puede imaginar, entonces no sé qué es. Gracias.